Hola hola, hoy les vamos a hablar de las cejas descendente o caída o triste Vas a pasar de eso a esto Y vamos a empezar Como siempre, ya sabes, mi recomendado es este pegamento Que si no sabes cómo usarlo en otro video te enseñé cómo hacerlo Búsquelo más abajo y lo encontrarás Así igual vamos a hacer Solo que en este vamos a darle un poco más de fijación en la parte final de la ceja Para entonces proceder a rellenar Pero ojo, súper importante que puedan rellenar muy bien como que la colita Y en el inicio es donde está el truco Aquí no lo vamos a hacer recto como sería su ceja Sino un poquito hacia bajito en el inicio Realmente esto requiere de mucha práctica y de conocer tu ceja Recuerda que no todas las cejas se maquillan de la misma forma Luego de eso, el otro truco para elevar la cejita Va a ser subir el grosor un poquito más Pero en la parte externa, en la parte final de esa cejita Y ya en el inicio solo es rellenar muy poquito lo que ya hay Para entonces pasar a corregir Recuerda que si quieres lograr un acabado más natural Al momento de limpiar tus cejas no usas un corrector muy claro Al contrario, úsalo muy cercano a tu tono de piel Y arriba usa una basecita también preferiblemente de tu tono Porque un corrector abajo porque te da mayor consistencia Y una base arriba porque es más ligera y se camufla muy bien A la hora de tu preparar rutina de maquillaje Y aquí está el breve resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!